Bienvenidos a su noticiero LPG, les saluda a Astridávalos y esto es lo más importante ocurrido en las últimas horas. El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, expresó esta mañana que él no comparte la posición de la Iglesia Católica, al decir que El Salvador se puede catalogar como un estado fallido. Esto después que el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, dijera que el gobierno le ha fallado a la población en materia de seguridad. Yo no comparto eso porque en esto no hay medias tintas, es decir, hay índices internacionales de medición. El Salvador se encuentra en la posición número 96, por encima del Salvador en cuanto al riesgo de estar dentro de estados que se catalogan como fallidos, están varios países de Centroamérica, es decir, tenemos un nivel de riesgo mucho menor que países como Honduras, como Guatemala, como Venezuela, como Colombia, Ecuador, Rusia, China y muchos otros países. El director policial aseguró que el país se encuentra en la posición número 96 de una lista de 150 países que pueden entrar en dicha categoría y que solo es cuestión de conocer y utilizar adecuadamente los términos. Cientos de migrantes aguardan a ser trasladados a un nuevo albergue habilitado en la ciudad mexicana de Tijuana, donde ya se encuentran refugiadas más de 2.000 personas, mientras se desconoce el paradero de otros 3.000 centroamericanos. Ninguna autoridad ha detallado dónde se encuentran, ya que no están ni en el nuevo refugio ni en las inmediaciones del primero, aunque se espera que la mayoría estén en casas de migrantes operadas por asociaciones religiosas. Entre las personas que buscan el sueño americano persiste el miedo de ser deportados al momento de subir a los camiones que son proporcionados por empresas transportistas locales para su traslado. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, encabezó este lunes la entrega de paquetes de arroz procedentes de China para los agricultores de la zona oriental que sufrieron pérdidas en sus cosechas. Ya sea por sequía o por las inundaciones que afectaron al país durante este 2018, la entrega se realizó en la 3ª Brigada de Infantería de San Miguel. Este es el primer cargamento de arroz que China entrega al gobierno de El Salvador después de la firma de las nuevas relaciones entre ambas naciones. Y cerramos con la entrega del Balón de Oro después de varios años de dominio entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El Balón de Oro fue otorgado al croata del Real Madrid, Luka Modric, tras varias especulaciones sobre quién sería el sucesor de Cristiano Ronaldo. La duda se despejó en una gala realizada en París, Francia. La ausencia del portugués de la Juventus fue la nota destacada de la noche en la que todas las estrellas de fútbol europeo desfilaron por la alfombra roca del premio otorgado por la revista France Football. Muchas gracias por habernos acompañado en este lunes 3 de diciembre. Nos espero mañana con más información. Hasta luego.